Hola amigos, soy Raclevi. Aparece en las noticias que el sector fiscal no está cumpliendo con el gasto que debería de respetar en los presupuestos para lograr los objetivos trazados durante el presente año. Aparentemente en el primer trimestre ha gastado 10% o 11% del gasto y así, hacia el fin de año, solamente va a haber gastado un acumulado del aproximadamente 40% de todo su presupuesto. Evidentemente en un tiempo que se habla de recesión en Europa, de posibles enfriamientos y del hecho de que hay que ser anticíclico, acá no estamos hablando de ser anticíclico, sino simplemente respetar lo planificado, lo establecido, que no debería ser tan complicado. La reflexión es sencilla, las autoridades tienen que cumplir con lo que se proponen y lo que ofrecen. De la misma manera deben de buscar ampliar la inversión privada y por lo menos aquella que ya ha sido invertida, respetarla, no coactarla. Y ese es el caso de nuestro terreno hecho ríos, que está listo para comenzar a generar decenas de miles de puestos de trabajo anualmente. ¿Y de qué depende? De una resolución que debe ser levantada del Instituto Nacional de Cultura, que dice que es terreno histórico, cuando es comprobado que eso es falso, que eso es demagógico, que eso simplemente fue puesto por alguna autoridad, no sé si con el fin de impedir esta inversión o de hacerse dueño del 50% de nuestra inversión gratis como peaje, como coto. Uno puede elucubrar, puede especular, lo concreto es que simplemente se ha impedido esta inversión y yo asumo que el actual gobierno no debe estar esperando lo mismo que el gobierno anterior. Debe inmediatamente liberar ese terreno, debe inmediatamente respetar el Estado de Derecho y nuestra inversión. Porque eso también es traición, es traicionar a estas personas que están esperando que la economía crezca para que llegue el chorreo, que todavía están en la pobreza. Y por lo cual, las autoridades dicen que nuestra economía debe seguir creciendo para eliminar la pobreza. ¿Acá se están impidiendo miles de puestos de trabajo? ¿Por qué? ¿Por un cupo que quiere cobrar alguna autoridad? Bueno, eso fue el gobierno pasado tal vez. ¿Y este gobierno? ¿Y el gasto? Que también tiene que servir para que la economía desarrolle y que no traicionen a los que todavía están en pobreza y que quieren salir de ella, que es el objetivo del Perú. Autoridades, cumplan con su presupuesto.